cómo activar la opción de pantallas múltiples en una tablet huawei si queremos activar esta opción lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y una vez que estáis dentro de ajustes tenéis que darle a conexión del dispositivo y lo tenéis aquí vale pantallas múltiples estaría buscando las pantallas múltiples ya seleccionaría y cual queréis y ya estaría espero que haya servido el vídeo si es así os agradecería que me das un me gusta hasta la próxima gracias